Bueno, pues yo, aquí sentados en la primera fila, hemos optado por una idea muy simple, creemos que es muy directa, como en el concepto de consumismo, la situación que nos ofrecen miles de productos que probablemente no necesitemos, o pueden ser champús, geles, de todo tipo y de toda clase y sobre todo muy caros. Pues nada, y de cuidado, pues hemos elegido como un botiquín que representa bastante lo que es el cuidado personal, entonces hemos decidido la imagen, que es un botiquín medio abierto, en el que solo hay dentro del botiquín pagos de billetes y en el que haya una explicación que es, en caso de duda, consulte A y tres el concepto suspensivo, porque realmente, cuando realmente necesitas un cuidado y solo tienes billetes en tu cartera, no puedes hacer prácticamente nada. Muchas gracias.